La cochinilla Lanzarote es apreciada por la producción de un tinte rojo brillante y duradero. Tiene un uso histórico y tradicional en las Islas Canarias, de donde yo soy. El colorante de la cochinilla tiene un compuesto químico llamado ácido carmínico, que produce un tinte rojo brillante y duradero. Mi nombre es Darko, soy técnico acuícola y puedo ayudarte con pesas y reptiles. Gracias por pasar por el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!